Señores, ya las mujeres no están en cogerle corte a los hombres, ya las mujeres no están en eso. Se lo veo diciendo, y yo voy a decir, estamos viviendo en el tiempo de las mujeres. Este tiempo de ahora es el tiempo de las mujeres. Desde hace varios años lo es. Miren, esta mujer, según dice el informe policial, en una aparente discusión con su pareja, se estaban diciendo varias cosas, y algo pasó, por lo cual esta mujer que ustedes ven aquí en la fotografía, el que ustedes ven ahí es el hombre, la pareja de ella, y ella es la mujer. Discutieron, y se dice, o ella estuvo explicando que esta persona también estaba a punto de tocarla. Esto es lo que está diciendo ella. Hay que ver el fin de la realidad. Escuchen esta información. Una mujer acabó con la vida de su pareja el día de ayer, domingo, mientras sostenían una discusión en su hogar, ubicada en el sector Buenos Aires, al norte de Santiago de los Caballeros. La víctima fue identificada como Ángel Miguel Rodríguez Parra, mientras que la presunta victimaria responde al nombre de Fanny Nicole Coronel, cerca de unos 37 años de edad, quien luego de haber cometido el hecho, fue arrestada tras haber ejecutado prácticamente lo que en el momento ella estaba realizando. Porque podía haber estado discutiendo lo que sea, y ella tan pronto sacó una arma blanca, y de inmediato procedió, sin pensarlo dos veces, a estocar a su pareja. Según el reporte criminal, la mujer le propinó al hombre varias estocadas con una arma blanca, entiéndase con un Q, causándole la pérdida de la vida de manera inmediata, mientras sostenían una discusión. Por su parte, en su defensa ante los investigadores policiales, como le mencioné ahorita, la mujer aseguró que ella cometió este horrendo crimen mientras se defendía de Ángel Miguel, quien alegadamente le estaba tocando o le estaba agre, bien, físicamente. Según el acto de familiar de la pareja, tras ella estocar mortalmente a Parra, a Rodríguez Parra, Fanny Nicole Gornel, contactó ella misma, agarró su teléfono, y llamó a el Sistema Nacional de Emergencias 9-11, para solicitar asistencia médica. El cuerpo de la persona fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF para realizarles las verificaciones o estudios correspondientes o la llamada autopsia. Señores, se ve muy pocas veces que una mujer sea la que la que se defiende y evita que su pareja de carácter sentimental sea en este caso la víctima y esto ha pasado exactamente en Santiago de los Caballeros en el sector Buenos Aires específicamente. ¿Qué pasó? Si de verdad el hombre le había puesto la mano, si intentó o no intentó. El caso es que este caso está bajo investigación. saben que hay opciones que te dan a ti para decir que fue en defensa propia si ella puede demostrar que fue en defensa propia pues entonces otro gallo cantaría de no ser así de no ser así pues entonces tendría que pagar con cárcel en los próximos años de su vida. Señores, un caso muy muy raro muy extraño porque si ustedes ven a rotar la mujer la mujer no tiene cara de arrepentimiento para nada pero si de verdad ella es víctima en este caso de que su pareja le estuviera tocando o pegándole termina siendo un incidente en defensa propia en caso de que sea así. Vamos a ver qué dicen las autoridades pero lo que va el hecho y viene el hombre está de aquel lado del mundo y esta mujer no lo pensó dos veces para asestarle varias estocadas a su pareja hasta el punto que lo dejó vi las fotografías señores están bien fuertes están bien fuertes las fotografías que me enviaron lo que deja entender que esta mujer fue con rabia que le entró a su pareja sentimental si hay alguna información más por aquí mismo te la vamos a dar llévatelo cundo a dar lo que me debe ay mamá michelito las mujeres no están en eso let's go no están en eso no están en eso no están en eso Gracias.